Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Nokia C01 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña más abajo Seguridad. Y luego de aquí seleccionamos la opción Bloqueo de pantalla. Y aquí podemos ponerle un patrón, un pin o una contraseñal dispositiva. Vamos a ponerle un patrón, por ejemplo. Y aquí lo dibujamos, es importante recordarlo, luego pulsamos Siguiente y lo confirmamos. Perdón, de esta manera. Pulsamos luego Confirmar. Y ahora configuramos notificaciones de pantalla de bloqueo. Entonces podemos seleccionar una de estas opciones, podemos por ejemplo ocultar todo el contenido. Entonces pulsamos Listo y ya está, como ves, el patrón ya está en uso. Ahora al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo en la pantalla. Así. Y si quieres, bueno, luego quitar el bloqueo de pantalla del dispositivo. Volvemos a Ajustes de seguridad, a Bloqueo de pantalla. Y como ves, para acceder aquí hay que conocer el patrón. Entonces lo confirmamos. Y ahora seleccionamos la primera o la segunda opción. Por ejemplo, Deslizar. Pulsamos luego Sí, Quitar. Y ya está, el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!